que pasa amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo un nuevo resumen de lo que fue un Twitch recuerden que estamos en Twitch casi todas las noches estamos haciendo una entrevista muy divertida y se repitió el plato malito maloso que acá hace poquito habíamos subido una revisión unas reacciones de él con Dutch eso lo subimos a nuestro canal secundario para también darle fuerza a ese canal ojalá lo puedan apoyar si se lo topan por ahí y suscribirse y hoy malito se repitió y esta vez vino con JC el rankeado una dupla tremenda que se la robó en esos top reality de Dutch y Kangri y nada chistosísimo el capítulo quedó espero les guste mucho esto es un resumen tienes que estar más atento al Twitch porque esta transmisión fue como de tres horas y aquí no sé de cuánto irá a quedar pero bueno está con risas aseguradas más que nada este espacio para presentar mi vídeo darle las gracias por su apoyo y también dar las gracias a mis auspiciadores que hacen posible cada uno de estos vídeos el primero y el que siempre está con nosotros es Monster Energy siempre presente desde los tiempos de la tinaja ando con mi latita Monster así que gracias Monster aguante Monster y también One X Bed chiquillos porque el casino era es y será un lugar donde no solo uno va a ganar platitas sino también se usa para divertirse y demostrar que uno es el mejor y que mejor que es la página One X Bed una plataforma internacional que la lleva en todo esto de los casinos y todas las tragamonedas y todo eso que es muy entretenido y que más encima le da la opción de ganarse sus buenas moneditas One X Bed es el sitio líder de la compañía de apuestas y con la mayor plataforma de casino y tragamonedas la empresa ofrece además una gran variedad de tragamonedas y raspadores para jugar gratis también como descuentos y torneos además no hay límites de ganancia y tienen muchas opciones de poder retirar su dinero no pierdas la opción de jugar a lo grande en el comentario fijado de este vídeo les voy a dejar el link y mi código que es diegotv como está saliendo acá bajito y van a poder optar a tremendos beneficios con él pueden conseguir hasta 390 euros lo que es como 350 mil pesos y 30 tiradas gratis eso en su primera jugada que mejor chiquillos así que aprovechen y regístrense en One X Bed ahora sí vamos a un tremendo vídeo con malito maloso y jc el ranqueado calmado llegó la pisa oye qué pasa gente vengo con un invitado especial falta un asiento a mí este capítulo costó millones para sacarlo el primer jc el primer jc los demás son todas réplicas el que habla con las manos el original jc el incomparable el que habla con las manos corte culiado bien mi rey bien oye esta hueá salió de hoy día a hoy día pero que sabes que la gente lo pidió que estamos reentando el rating en el capítulo cada vez que hacemos este capítulo descubrimos que hay muchos viudos de la serie no me quedo ni un cilantro hermano oye me imagino dachi gangre rompieron la hueá se robaron todo chile y el casting para después porque había que renovar la hueá y hay que sumar otros flightes y no podían arrugar como chucha fue ese casting bueno que no fue el casting yo te cuento la realidad hermano como fue esa hueá eso no fue un casting los de los cabros si los de los cabros fue un casting pero yo cachai yo te acuerdas que tenias a nae roja ya pues a nae era para afuera de la casa ibas al cangri como los chicos bueno hermano hasta que lo hicimos amigos entonces andais con el auto rojo ahi grabando 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 y ya pues y los cabros reentaron al final porque la hueá se llamaba pelda cachai no? se llamaba pelda va a salir la serie los cabros dachi gangre kangri y dachi amas asi era el nombre primero ya y kangri que mando una hueá y leiva lo mando a la chucha y lo bajo y leo sube al dachi dachi kangri por una caganuma? si pues si que lo castigaban brígido era el niño consentido mi guacho consentido el kangri era el consentido quien además consentido el kangri o Cristobal kangri kangri pataca Cristobal es una hueva hue como decían jc es una hueva hueena huena chupapata cuando me veía me decían huena chupapata que a todos les decían así como que chupas es que pero los chupa 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 les di a dios que estaban al lado el género que para grabar mas capitulo para salir mas para grabar camara que chistosa ya pues la hueá que ya se dio todo pero hermano y el kangri hermano se dio en la serie de nosotros de la hueá y yo quiero hermano que vos salgas así que le agradecido en ese sentido no era mi estilo ni la hueá ese andaba siempre atrás yo grababa con ellos pero andaba atrás siempre este estuvo este durmió todo ese verano este estuvo ahí en el hotel se quedaba con los cabros si hay cuando pasó lo de nico yung si no de hecho cuando lo echaron ese bonde fue una pieza es que ahí llegó este yo pensé el secreto si lo contabas le rodia pero no lo podemos soltar solo sabe la gente en vivo oye pero jc tu bueno malito siempre dice como que igual le tiene su cariño a pistolita pero lo huea harto igual es burles tu jc como es tu recuerdo de cristal no siempre piola yo era super piola en ese tiempo era tenerle piola si yo no le estaba a nadie siempre quería esparrir a los cabros hermano eso si es verdad el jc tiene el mismo humor que yo hermano este igual lo huea yo digo lo huea hermano pero yo pero yo yo palo a la mano de repente pistolita esto lo otro pero como te digo es de buena onda es como bullying rígido no no buenas personas hermano yo lo recuerdo como buen cabro y viola en ese tiempo estaba recién saliendo el cascaron era terrible pollo ahora andamos bombas pistolita de agua ahi se batería la mea vida una min 17 por mano si o no y de eso no es pesado y que pasa no pistolita de agua y ahi por eso salio ese pistolita de agua es el primer capitulo del mas ranqueado si no voy a ver como estaba hablando de el sin invocarlo en la parte que le chuchito fuera ahi esta mi castillo la casa del terror la casa culia fea si la casa del terror esta es la panaderia si acuérdate que hicimos el doku en la casa este desayuno y todo después podemos revisar ese doku para ver el el cambio de casa te ha ido bien jc y a puro pan me gusta eso asi bueno si digamos si puro pan si la gracia este la primera que le dicen a jc ranqueado en la serie que pasa con el mas ranqueado que pasa con el mas ranqueado jajaja es que se te ponia nooo 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 te he callado licencia te lo explico con las manos estoy aqui en maipo hace un par de años esta es mi 9 con esta vacilamos ranqueamos le damos el medio color allá presentacion del mas ranqueado no hermano juan carlos hasta ahi era juan carlos si hasta ahi hoy podemos revisar el capitulo de endo epico de tambero estoy muy contento estoy aqui en maipo hace un par de años este es mi 9 con esta vacilamos ranqueamos le damos el medio color allá vamos 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 nooo el cabri y el dash los conozco hace cualquier rato antes de que fueran famosos si yo conozco a los cabros chicos digo ese huevito si te ha vinado a pasarle como estas de vaca bien lengueteado yo andaron pa la casa y tu le damos 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 y le damos quería que fuera el principito pero mi compadre no, pero ¿sabes que le funcionaba en esos años la técnica? ahora no pero si tú te volvías esos años atrás le funcionaba para atacar a la edad mayor claro, tenía que subir el nivel el percibio, Leiva quería subir el nivel ¿cachai o no? los quería ser evolucionados ustedes de repente no se entienden ellos querían ser que evolucionáramos estos buenos igual que los pokémones de repente ustedes no se entienden así como este uno quiere cambiar mucho no, porque ellos nunca han entré los cabros entran no se cambian aparte que en el chico dachi y gangren igual como que cambiaron ustedes fueron como quedaron en flight pero es que el cambio de los cabros era necesario igual yo siento en ese momento porque para que la gente los viera como que algo hicieron con su vida de otra forma como que no, si llegaron a la espalda claro, Leiva igual quería atacar ligas mayores yo creo después sí, pues que pero digo algo, la esencia es la esencia hermano, los cabros igual si no estaban ahí encima de ellos los cabros igual claro todos los errores que hubieran cometido en el camino porque tampoco nadie les enseñó nadie les dijo ni una guada a nosotros nadie oye Gabriel, la guada va a ser así va a ser así con nada es como que ahora ahora te soltaron nomás te soltaron pero con toda la herramienta tenia todas las herramientas fuma digo hay un lugar toda la pata que hay loco como tipo ooooh pero ahí en el chile no tío pecao era la picha curiosa los pecaos estaba en endo me acuerdo era los pecaos que ando con endo que ando por los puertorriqueños sabés como fue esa guada hermano parece que los cabros iban y nos los sacaron por desordenados nos dieron la mano hermano la guada que los cabros estaban haciendo estaban haciendo reggaeton y los cabros iban a grabar con los grigones locos y el label le da a la guada y los sacaba cagando y esa vez los cabros iban a grabar con endo y nos fue la cagada del morticero no no la guada que los bajó JC me llama así JC Mati con quien vamos con endo ya no te creo y ahí es como que los cabros los tiraron a la banca y a veces los metió al tán hubo un capítulo que andimos con Gotay igual me acuerdo que andimos con Gotay igual si con Gotay que fueron como a la disco a esos dos si o en la disco del momento en ese tiempo exclusive ahí masacramos la partida de exclusive ahí un saludo igual a la gato son problemas pasajeros de la vida que te puede ayo bueno repito aparte que igual todos andan a lo largo ustedes todos andamos nosotros chocamos cuantas veces hermano que no salían y luego el cambio seguían lo seguían pues bueno claro si ya tenía una caga hermano y yo no sé como eso llegaban a los 5 minutos llegaban los papas ese tiempo andaban paparazzi por malo si ahora ya no se preocupa nos acabamos arrancando en las discos en ese tiempo andaban los programas de farándula en las discos y las monas andaban infiltrados para que vos te mandáis cualquier guate para que te pegaran cualquier guate que hicieras hermano te la ponen pero igual igual claro era molesto en algunos momentos pero cuando convenía pero igual va a caer igual pues así cuando están en su mejor momento si pues afuera de esperar ese cupé ese cupé de hecho ahí después de esta base acabó toda esa guada o sea como que fue justo en el tiempo era la farándula en la calle los periodistas amanecían por último rankeo estos programas desaparecieron los programas ahora sacáis un teléfono y grabáis y la guada en el canal de esperar a la juera cagáis arriba en el café en las pan salíamos de la disco cuando el capítulo que hablaste le había pegado al bora a los cinco minutos andaban ¿te acordáis que uno era amigo hasta de esos hueones me acuerdo de Eugene el que era de ese cupé ¿te acordáis? ese andaba metido en todos lados todo uno los conocía y ya fuera de la guada era hasta uno conversaba con todo el mundo hermano hasta los es un programa parándula al final de cachai con el Diego para ahora termina conocido en el fondo claro bueno de repente no le tiraban ahí su primicia al hombre cuando ya se hacían amigo yo una taqueta hasta el lumpo ¿sí? una página en el diario se vendían en el kiosco un día a pelear va a decir la guada pelada y así usando los tatuajes el nuevo fashion en el diario y ahí viando por Santiago y así la guada pelada usando los tatuajes mira buena pregunta el cangri el cangri el cangri el cangri le dio su merecido a la perla o no al final o no nunca pasó no no lo pescaron nunca es un secreto de mi hermano claro nadie lo puede revelar que debe quedar para la imaginación pues como siempre si que va ahí que va ahí no que ningún no me arrestan te voy a dar plomo puño y galleta no tiene no tiene ni letra te voy a pasear todo la metra con filigas a pen a mango y fulle la reina rima casi como jtc jtc nos salió a nuestro primer evento no va a ser los madros vamos a pasar a nuestro primer evento no si me lo voy a gastar pero yo digo cuando la plata vamos pañal gracias siempre la misma Me siento contento de estar con hendos. Eso me gusta y quedo maldito. Todos artistas bien cabrón lo que tienen para eso. Ustedes son todos los chapulines cabrón. Oye porque ustedes, yo creo que aquí faltaron ustedes. Sabes que los Perla con su respeto a la producción y a Tachi y Kangri. Fue muy fome. Pero los Perla en la última. La última. La parecía ahí. Y sabes que siento que no te dan un espacio así para desenvolverte. No es que la última. Estaba más cartucho. Si, eso hermano. Yo siempre sigo así como el JC. Yo no me iba a cambiar. No trataba de caerle bien tampoco al Rodrigo. A ver si igual teníamos nuestros problemas. Entonces por eso no me llamaba tanto. Porque sabía mi forma de ser. Lo mismo que tú decías. Ejemplo del Pistola. Que él siempre era como que. Yo era de los que le decía. A él. Rodrigo. La gringa. Y la loquita la sirena. Que en ese tiempo. No sé hermano. Yo no las conocía. Les decía. Oye. Esas locas son terribles. Fome. Vos tenés que hacer esta guada. Sí. Y él era el mandamá. Entonces jamás le iba a gustar eso. Obvio. Le está yendo bajo su. Eso. Su ego y todo. Porque el guión igual era crack. No había fallado en Caleta Programas. Pues entonces. También le sirvió para darse cuenta. Porque. Si yo te digo la verdad. En verdad. Había gente que. A cambiar la esencia de la gente. La primera temporada. Ejemplo. La rola. La lola. La ini. Las cabras. Eran de pana. Las cabras. Se desenvolvían brígidos. Pero es que tenían el espacio pues hermano. Cachai. Y en el fondo la ini. Y después las cabras le gustaban. Si. Pues esta otra. No era tan. De pana hermano. Y lo mismo que yo. Esa misma guía. Que yo no hubiera parado. Nunca la guía. Ejemplo. Con el pistola era. Yo creo que influyó Caleta. Porque ese guía era el regalón del. Rodrigo. Entonces. Que yo siempre guiara. Cachai. Que yo siempre. Hiciera ese tipo de guía. Como que no me ayudó. Tampoco. Estar en buena con el. Con el. Jefe. Es que ahí andaba. Me acuerdo. Como se llamaba. Ese guía. O se trabajaba. La. Lo que pasa hermano. Que los cabros. Los gitanos. Agarramos mal. En un momento. Porque los gitanos. Le han ahorrado. Igual para que. Querían meterse. Querían. No. Y querían. Claro. Ellos querían ser. Los titulares. Cachai. Y el. 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 Me notifica. Y esa. Una. Te can. El. En un momento. El. El. ya por la hueá que... pa 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 y la hueá que era elante y la hueá que era elante y el que salió se pesca una combo se lleva un combo toda la hueá pero el cangle ya darle quería uno darle que está envidioso y agua al revés y pues quedan se fueron como este se fue como a... estaba con el Jimmy ahí si pues... esos eran primos claro se pegaron con vos los hijos ande los huevos de puercos tiene que empujarme que el famoso no puedo hacerle nada activa no voy a hacerle así la puerta no va a pasar nada no me echaron le hice yo a mi me echaron la pistola ahí fue activada por el jefe la di un poco un jefe nos dijo la verdad que era como que los cabros nos habían pagado unas monedas para el estudio y los cabros nos respondieron iban a grabar y ahí nosotros pusimos un poquito de la tintura por caché ¿no? claro no hay igual pero era por el capítulo yo te pago el taxi si no va en eso no paren que te pague el taxi Judas no paren que te pague el taxi no paren que te pague el taxi yo tuve la chino lo hice por la fama hermano lo hice por la cama por las cámaras la teoría que decía Marito el otro día era como que igual entre la gente de la producción como que trataban como de como como que fueran bandos pero si nos decían nosotros nos subíamos a la van y nos decían eso llegó que no llegó un momento que nos hicieron pelear con los cabros hermano y tu te apulenta hermano no te dais cuenta porque estáis embolado en la bola y vos también tenis fama entonces yo en ese momento nosotros no necesitábamos de los cabros porque de la guá que te contaba el otro día nosotros íbamos a la disco yo con el JC el Dutch con el Kangri y los cabros estaban ahí hermano yo ahora yo la pienso y fue FOMO lo que hicimos nosotros porque la guá era de los cabros y en el fondo nosotros igual el loco del productor nos metió por la guá ya oye ya ustedes van a hacer ahora ustedes cuando los cabros empezaron a caerse nos empezaron a ver más capítulos porque si te dais cuenta aparecían en cualquier capítulo se supone que nosotros éramos segundo plato nosotros veníamos a acompañar a los cabros allá los flight y nada pero llegó un momento que nosotros bajamos adelante por hermano cachai no y bajamos adelante pero eso fue todo también hay una producción por hermano y la pensé ahora igual de repente estamos pero es la situación del momento y queríamos queríamos fama y queríamos hacerla por hermano claro se entiende es como un reality la gente peleando claro y hay momentos que claro te echas las luces por loco que cagaste saludo más encima miras la pintacha con la mega camisa con la gris que la luneza la vendía malito malo a 10 lucas en serio malito no pero esa no es de las mías pero si si tu alguna esa es de las tuyas y la primera edad se me estiñola era geleste esa tiene pinta de O'Neill de ese corte de Bilabón de O'Neill de JJO ah también me quedé en el pelolais en su momento buena postura mira toda la gente todos preguntando que paso con el Chomalí que fue el Chomalí el Chomalí era mi amigo hermano si yo lo oye de antes si pues yo lo metí a la serie al Choma hermano si el Choma ranqueaba conmigo el Choma se juntaba con mis amigos de San Miguel todos tenían un grupo ya el el es el es que el manager del 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 Byron Fire ahora el Guatón Yatu nosotros lo conocimos hermano el Guatón Turrón salía con nosotros ahí en la serie andábamos pa' todos lados con el hermano con el Cris con el que canta igual amiguitos de yo los conocí a los cabros por los Maipú estos eran los Maipú yo andaba con los San Miguel y ahí dentro de mi amigo de San Miguel estaba el Choma y también por lo mismo que hizo el Cangri con este yo lo empecé a proponer así como que hoy invítenlo invítenlo lo de de meter lo más que puede en la serie eso era bueno eso era buen personaje si el Choma era culento es un buen charlo un poco auténtico un poco así es el siglo 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 es que me da... mira la cara que tenia yo no aguante hermano me da pena me iba a poner a llorar yo no podia soportar a esa guada de este guay ya tenia calle hubiera sido dos veces llorando y ya hubiera sido con suiterrita y a rescatarle por ser hermano y ahí seguimos que ahí esta la hija seguimos porque ellos nos hicieron la cara al dedo debo decir el corta por su hermano ese espo ese era el mandamá pero si te digo que ese era su regalo seguimos porque ellos nos hicieron y a los cabros los castigaba los hacía cagarles, descontar el Cristóbal no te podía ir a meter si el Cristóbal hasta grababa era como discípulo de el le enseñaba a grabar y todo era su discípulo un dia nos dijo que nos dijéramos mas pistolitas no digas mas pistolitas me acuerdo que una vez en el paseo en la casa de la fefa estábamos fumando marihuana todos en la pieza culiado y ese culiado estaba ahí adentro y salio en un momento y despues volvió rodrigo ahí se me empezó a atravesar porque cuando vos venís de la pobla y todas las guas yo tambien lo entiendo a él porque él no tenia que ser como nosotros porque era diferente era educado hermano que esa es la guaya que a lo mejor tenia mas educacion que nosotros y tenia otros codigos si por hermano porque a mi me molestaba esa guaya el dash que nos apiara porque fumabamos marihuana y ese tipo de cosas claro es cuando tenia como un compañero un compañero meo mateo como cuando tenia un compañero meo mateo y el que cachai si por eso ñoño aparte era el regalon del jefe el ñoño loco no mas a nada en esta es el peor capitulo oh que vio soy terrible mas guay ni lo voy a decirte la hora eramos mas tio o que mira me encantaba que lo enseñaran a bailar cita eso es lo unico mejor de la serie nosotros le arrendamos la disco para pagar el estudio y cobramos el chao con este hueo este hueon no ha tirado ni nada de veras si te pagamos el estudio por este por los flights de las floreadas Nos pasamos el estudio Nosotros Es que tenéis 6 gambas En ese tiempo La tarjeta la tenéis rentando Y ya Andáis violando Y ahora andáis mostrando Ay que me deís 60 en lugar Regala medio Bitcoin Me deís 6 gambitas Mira hay historias De como los jugadores Que acaban de friar Desde la fila Él Él hizo el evento Hermano En una disco Culea del Para allá Y no llegó nadie Y ahí nosotros Le dijimos Ya vamos a hacer Un evento culeado Para allá Obramos 10 lugares De entrada Hizo como 6 7 gambas hermanos El lagarto El lagartito Le doy a la disco Le dijo ya Las entradas son pagos Hablamos con él Nosotros Todas las weas Hoy Yo le regalo A toda la gente Que va a ir a entrar Nos doy unas monedas Pistolas Para bajar mi cuenta Ahí Para bajarte mi cuenta Ahí Y el malito Chero Tieto Lo que pasa Es que él tuvo un problema Con una plata Con el daño Viste Ahí está Y nos jugamos Toda la vida ¿Qué capítulo hay Para subirlo a mí? Lo ajustó A los días internos Hermano Hicimos toda la movida Conseguimos las modelos Toda la guajada Yo ya me lo lanzamos A las 7 de la mañana Nos fuimos a Santiago A buscar los oficiadores A las modelos Hola Hola Daniela Cristi Chao Funada De ahí que quería fama Viste que después salió Con los cabros En el montichelo Después te pegaste En el cogote Esa fue la que salió Los cabros Yo ni me acordaba Que estaba ahí En el casting De ahí que quería Un chachado Esa fue Esa fue Esa fue Esa fue Es que se me va A la capilla Independiente Que fuera No fuera La cosa Sí Porque ahora Porque ahora Esa fue Que todavía es Maqueteado El de esa Cuando ella Sapeó Sí Maqueteado Pero que Pero esas buenas No salieron ahí Esa fue Sapearon por la Farándula Por más Esta fue La foto No han sabido Para serios Sí Después te hicieron Un capítulo Limpia imagen Ah sí Pues obvio Para limpiar imagen Totalmente Sí Estaba alterada Esa güey De nada Pero Pero ahora No hubiera pasado nada Aparte al casting Me gustaban los pititos Pero en los tiempos De ahora No hubiera pasado nada Me entendí o no Porque ahora Todos los cabros Que andan cantando Los cabros chicos Lo han piado Dándole color ¿Cachado? Es que está permitido Darle color Si cabros No Pues digo Así como que Están haciendo sus cosas Pues consumiendo Marihuana Otra igual Lo que cada uno quiera Pero ahí a los cabros Poco menos hermano Los sacaron de la tele Por esa hueá Los crucificaron hermano Sí Los crucificaron De una hueá hermano Los cabros estaban En una hueá En la carretera gigante Alcanzaban tarde En una semana Y los bajaron También por la misma hueá Y se tenía un contrato Millonario Los hueones Con el móvil Y los cabros Los cabros animaban Los cabros animaban El party de fin de año Del canal 13 Siendo que los hueones Tenían los meos animadores Tenían a todos Pero es que los cabros Llenan todo hermano Y los cabros eran Los que se robaban la película En esa fiesta En la montichelo Montichelo Por hermano Montichelo Anda Un poco de respeto Matías A tu pololo Aquí al lado Sí Álala Déjate la tirosa Yo sí Sí Yo no estoy pololeando No estoy filo No estoy filo No estoy filo No entiendes Que esto es todo Para el beneficio Es pistolita Tómatelo Con un bolso Porque si no No va a funcionar Yo dije Ya Yo voy a ayudarlo Con la Ya nos conseguimos Todas las Quizás este es como La primera aparición De Chomali ¿O no? No Bueno No Porque No Con la nueva presentación De Chomali Para la aparición ¿Cómo se metió? Ya hermano Mira Llevo una de esta Una de esta Y el rol de Luka Falta ¿O no me ha faltado? ¡Ooooh! ¿Con qué hueá aseguraban ustedes Así? Jack Daniel Pero ¿Waltaban famoso? Ah, no Pero antes de eso El lagarto Nos paraba al tiro Cuando llegábamos A la Crucis Dos de whisky ¿Quién la pedía? John Dos de whisky De regalo Ese hueón Nunca fue cagado ¿Qué hueá tomaban ustedes? Antes de la fama Tomamos Rof Arceló No la bebía Y después hermano Después el whisky El rojo Era el manjar De los dioses El Red Label Sí, pero es que en ese tiempo Era Red Label Pues bueno Ahora es puro alcohol La huevo No, ahora está No, y estaba hablando Once años atrás Yo creo La botella La botella te valía Vaya caro 70 lukas 70 lukas De ese tiempo Aparte se las pasaban gratis No se las pasaban gratis No se las pasaban gratis Después Claro Luego a este El lagarto Es que llegábamos a Crucis Y nos paraba a dos Sí, ya nos paraba a dos Y nos paraba a dos Y nos paraba a dos Para acompañar Champan Oye, todos querían entrar al fin Me imagino No Sí, hermano Teníamos menos para ahí Enfrentarse de puta Pasar de Siempre quizás Fueron Galadán Y todas las hueás Pero No Galadán Es incomparable No sé Ah, ya Tenís suerte en la noche Claro Te diste unos besos Pura minita Quizás Si tuviste más suerte No, y de repente Lo que votaba La ola Lo que votaba También es Poblum Tienes que Tienes que Y después Tienes que Después te voy a ir Y decir Cabe Nane Tú Nane Tú Sí Pero Ejemplo La misma Gua que tenemos Que lidiar Con el cangre Ahora O la gente Habla Del cangre Y de Habla Y tiran La pelada Como si lo Conocieran Como si hubieran Vivido Con él Dicen Ah, es un delincuente Y ellos No saben Nada Hermano De quién Era el Saktián Ya No Supieron Ya Mira 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 Como saltar De felicidad Puleado Te puleado De asaltar ¿Vos sabés? ¿Cómo te pasaban a vos? A mí me pasaban como 4.50 Me acuerdo En ese tiempo Pero igual En ese tiempo Era nada Sí Para la plata 6 camas Más a la misma 4.50 Soy lendilla No a la gana Tenía un placer Ayuda Soy lendilla Toda la gana A un novio Un epic Ea No Y ahí le dijo ¿Por qué todos Me hacen la luz? Mira Nada Si bien El cangre Tengo que actuar El cangre Y yo No me acuerdo Ahí se va a El cangre ¿Cómo querías ir a llorar? ¿Por Lola? Y por Lola Oh El cangre Vamos a perfil La presentáis Oh Hola 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 Qué chiste Madre Mira 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 Cuchino Curio Pero sí Mira 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 Me invitaron A una salida Soltero Gacha Como le cociné Pero salida Soltero Yo tengo Naciel Con esto Lucana Para mí Una lata Pero yo Yo voy Porque a mí Los cabros Me dijeron Puta Matías No vay No vay No vay No vay zaw Espera Mira 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 Feels Mira